...hola que tal, soy Darío Hueta y estamos en Almusafes haciendo este nuevo vlog... ...eh, les voy a enseñar unas imágenes para que vean lo bien que lo hemos pasado... ...y la magia que hemos tenido, y la paella que nos hemos comido... ...y lo que hemos disfrutado aquí entre amigos... ...y lo que hemos visto es que vamos a enseñar unas imágenes para que vean lo bien. ¡Gracias! 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 Quiero enseñarte unos artículos Que se han vendido muy bien Que la gente los ha recibido de muy buen grado Y los tenemos nuevos Las cajas Gozinza Una caja que está dentro de otra Y que cuando las sacas Vuelves a meter la que estaba dentro Fuera Y la que estaba fuera, dentro Ya veréis una demo Ya verás una demo especial de esto Flash Deck De Xinmin Vas a ver la demo que es un estuche Que sale solo De dentro de la baraja O sea, la baraja sale De su estuche Pero en un flash De Xinmin Una de las cosas más estupendas que hay Por último Bueno, por último no, te voy a enseñar otra cosa más Pero una cosa importante es que hemos recibido ya los gonzos Y la gente que lo ha practicado Y que lo está haciendo, está haciendo maravillas Maravillas Las desapariciones de una moneda O de un cambio así Perfectas Y algo Que está dando mucho que hablar Nos quedan poquitas Porque estaban reservadas la mayoría Para terminar Un juego cómico de Arsene Lupin Traffic Story Un juego en el que se van pasando las cartulinas Contando una historia Y un juego ideal para pubs Un juego ideal para el que hace comicidad Y que realmente te recomiendo Este fin de semana Podéis ver magia En el microteatre Sábado y domingo A cargo de Che Miguelindo Y Easy Magic Easy Están haciendo magia Para toda la familia Podéis pasar Calle Cádiz 59 Microteatre Y además Podéis aprovechar para ver En la sala Carolina Al mago Celu XL Haciendo magia de cerca Con una puesta en escena Que es Digna de ver Es algo que os recomiendo Que este fin de semana Podéis ver La magia disponible Un consejo final Muchas veces Los magos Tendemos a Criticar aquello que vemos Porque tenemos Los conocimientos adquiridos Y buscamos Las pegas Los fallos Yo voy a recomendar Que siempre que veáis Algún mago Aunque consideres Que es un poco peor que tú Si te pregunta alguien Lo pongas bien Hables bien de él Te voy a decir por qué Si el mago está aquí Y tú estás aquí Si tú lo pones bien Automáticamente tú estás mejor Y eso nos beneficia a todos Mi recomendación Es que no critiques a los magos Si tú conoces al mago Que ves Y quieres decirle algún consejo De buena fe Te parece estupendo Si no Es mejor Que hablemos bien de la magia Porque nos beneficia A todos Espero que te haya gustado Y nos vemos la semana que viene Hasta luego